Este era la cara de alivio de Pep Guardiola después del segundo gol del Manchester City que le daba los 3 puntos en esta jornada. Un partido bastante complicado ante un Fulham que hizo sufrir al City en casa. Julián Álvarez marcaba el primer gol del partido, parecía que iba a ser un encuentro cómodo para los de Guardiola, pero todo se complicó al minuto 26. Cancelo provocaba este penal y era expulsado. El City se quedaba con 10 mientras la visita marcaba el gol del empate. La mayor parte del tiempo los de Guardiola jugaron con 10. Al minuto 63 ingresaba Haaland y la historia empezaba a cambiar. A los 10 minutos de haber ingresado Haaland marcaba este gol de cabeza, pero fue anulado por fuera de juego. Este fue solo un aviso para lo que sería al final. En el tiempo extra jugada de Kevin De Bruyne para generar un penal para el City. La historia del City y los penales no venían muy bien, pero esta vez estaba Haaland. El portero Leno casi se lo ataja, pero con sufrimiento fue gol. Un tanto que desataba la locura en el Etihad y que dejaba a Guardiola con esta reacción ante el gol del noruego. Haaland lleva 7 partidos de local marcando consecutivamente. En sus brutales registros suma 18 goles en 12 partidos disputados, con un tremendo promedio de 1.6 gol por encuentro. Con esta victoria el Manchester City presiona para este domingo al Arsenal, que tiene que ganar sí o sí ante el Chelsea si quiere seguir líder de la Premier League.